Música Considero que Ayampe es un lugar que todavía tiene esa pureza comunitaria, ¿no? En la costa del Ecuador, eso es una rareza. Música Música Me parece increíble que hayan hecho esto en algunas playas y que no solamente es la limpieza, sino que además se preocupan por enseñar a las personas por qué es importante hacer este tipo de emprendimientos y además se enfocan bastante en educar a los niños, con ellos se puede hacer el cambio, ¿no? Música La importancia de tener las playas limpias es porque nosotros cada año cada temporada el turismo está aumentando más de diferentes lugares, tanto nacional como extranjero. Por eso es que nos unimos a esta buena causa, todos, como usted puede ver, la multitud que se ha aglomerado a la limpieza de esta playa. Música 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 Música